Hola, soy Roberto y soy Taqueno. ¿Cómo te ha ido con TacoGurú Pagos? No, pues bastante bien. La verdad viene mucha gente sin efectivo y no hay cajeros por aquí cerca. ¿Has tenido ingresos que no esperabas? Sí, sobre todo con el cobro de los servicios. Mucha gente aprovecha y paga los tacos, paga la luz… como quien dice, mata dos pájaros de un tiro. ¿Cuántos tacos estabas perdiendo al mes? No, hombre, muchísimos. Ahora tengo todo más controlado. No se me va ni bien. Soy Roberto y acepto todas las tarjetas en mi taquería. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!